Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy yo les trago un video que la verdad es una opinión personal Pero vamos con el video Y pues bueno, este video es una opinión personal que la verdad a mi Llevan varios días que he querido grabarlo pero no he podido por falta de tiempo Y pues vamos a hablar sobre algo que la verdad me trae un poquito No sé cómo decirlo pero así, bien cabrón Es sobre aquellos youtubers Se andan quejando de que youtube siempre va mal, siempre se está haciendo mal las cosas Que los algoritmos no están funcionando, ese tipo de cosas Y la verdad es que a mi me molesta, les voy a decir por qué Tú como empleado de esa empresa te puedes quejar Claro que sí, como todo mundo en las empresas siempre hay algo que nos molesta Y siempre nos venimos quejando Pero que tú te estés queje y queje y queje todos los putos santos días Sobre youtube va mal, youtube va pésimo, youtube no me deja cargar el video Youtube no notifica a mis suscriptores Güey, mira para empezar No le dejes todo el trabajo a youtube de avisarle a tus suscriptores Sobre tus videos nuevos Para eso tienes tú tus redes sociales, no, para eso tienes miles de seguidores En instagram, en twitter, en facebook, en napchat, en tinder, en lo que tú quieras y en lo que tú tengas Tienes la capacidad y esa inteligencia para subir videos Pues bueno, tienes esa capacidad mental Para decirle a tus suscriptores Oye, ya subió un nuevo video, ve a verlo Te va a gustar Pues bueno, lo puedes ir publicando Es tus redes sociales, nadie te va a decir nada Publicalo todos los pinches días si quieres Cada cuatro horas, cada cinco horas Tú debes de tener estudiado más o menos el mercado A qué horas es cuando hay más tráfico de gente y cuando no Y si no lo sabes, pues qué puñetas Punto número uno que tal vez no hagas Compartir tú tus propios videos Decir, oye, ya lo subí, ve a verlo Oye, ya lo subí, ve a verlo Y dejarle todo el trabajo a youtube Muy mal Pues para eso son tus redes sociales Punto número dos Estarte quejando de que no hay tantas visitas ahora en tus videos como antes Pues bueno, aquí hay dos puntos O por lo menos uno, el principal Es tal vez que tu contenido ya no sea bueno ni apto para todo a tu público Porque el error que ocurre que cometen muchos youtubers Es de que una vez que consiguen cierto público O cierta masa de gente acumulada Como por ejemplo tus suscriptores, ¿no? De que por ejemplo si tú tienes un millón de suscriptores Y dices, bueno, ya con esto me pueden dar de comer Ya con esto ya le demuestro a las empresas Que puedo generarles ganancias a ellos Para yo patrocinar videos, ¿no? Bueno, perfecto Que bueno que tengas toda esa masa conjunta Pero No es lo correcto Tú debes estar viendo también Cómo seguir atrayendo más público No nomás porque tú seas famoso ya Con 500 mil personas en tu En tu cuenta de youtube Chingón No, obviamente no Siempre trata de superarte Siempre consigue más Para eso son tus pinches neuronas O sea, para eso es tu inteligencia Para eso es tu creatividad Al momento de subir contenido ¿Verdad? No manches, güey O sea, eso de que ya por 4 años Si tú tienes 4 años O el tiempo que tengas en youtube Has estado haciéndolo Pinches mismo La neta aburre, cabrón No mames, güey O sea, no todo es culpa de youtube También es culpa tuya Por estar haciendo lo mismo O sea, ya la gente se aburre Trata de hacer nuevas cosas O sea, por eso las marcas Siempre van innovándose O sea, esa es la palabra Que yo estaba buscando Es la palabra que yo estaba buscando Innovación Trata de seguir innovando No te quedes siempre estancado En esa misma Así ya porque ya tengo 500 mil suscriptores Ya con eso le hice No, claro que no, güey O sea, síguele O sea, ve por más O sea, la neta Ya se me fue la idea Ah, sí Y no por eso O sea, no digas que youtube va mal O sea, porque todo el mundo Quiere ser youtuber ahorita Ahora se suben Si antes al día Se subían 4 millones de videos Ahora en estos tiempos Se van a subir 16 millones de videos Obviamente va a estar lento Los procesadores van a estar lentos Youtube O los trabajadores Ahí en youtube Se tienen que ir acostumbrando Todo este pedo, güey O sea, no es de un día a la mañana Que ya tengan toda la tecnología Y todas las computadoras Para controlar el tráfico De información Pero no te estés quejando De que youtube va mal Todos los pinches días Y que todavía tus seguidores Te sigan De que Ay, sí, youtube va mal O sea, ay, qué mancos Ay, no mames, güey Ay, por qué No, güey O sea, ya Y si te vas a estar queje Queje, queje, queje Todos los días de youtube Déjalo Tan sencillo Déjalo O sea, ya no subas Videos a youtube O sea, si ya no te gusta La plataforma Búscate otro trabajo Trato de buscar Otras cosas que hacer O sea No nomás te sentes Ya en hacer videos Ah, pero eso sí Al momento de que Me reconozcas youtube Ah, entonces sí Youtube es la maravilla, ¿no? O sea, ya me mandan Mi plaquita Por alcanzar Cierto número de suscriptores Ay, muchas gracias youtube Que muchas gracias Suscriptores Sin ustedes no había Ahora sí Todas las flores A youtube, ¿verdad? El que Ay, la fiesta privada De youtube Nah, mames O sea, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí Muchas gracias youtube Invítame Oye Yo soy, mira Soy un bicho youtuber Con un millón de suscriptores Invítame Invítame Ah, pero No hagas caso A los comentarios De donde estoy tirando caca Pero tú invítame Soy especial Nah, mames O sea, tampoco No se trata de eso Busca las redes sociales De tu youtuber favorito Y ve a ver Si ya publicó algo Y si no lo ha hecho Exígele Oye, güey No ha subido nada No, si ya lo subí Ah, pues entonces Compártenos la liga Queremos ir a ver el video Pero a los pendejos De los youtubers Que se creen youtubers Pues no se les ocurre Y se lo quieren dejar todo A youtube Pues no Claro que no De eso no se trata ¿Ve? O sea, la neta Pónganse las pilas, cabrones Si quieren ser youtubers Famosos Y andar Acá De que yo De que la chingada Pues pónganse las pilas, güey Siempre va a haber gente Que le guste tu contenido Y la que no le guste tu contenido Siempre, güey No tienes por qué andar Humillándolas En tus redes sociales Ni exponiéndolas en videos La neta, güey O sea Pésimo Pésimo Y pues bueno Vamos a dejar el video Por aquí Espero que les haya gustado A mí me encantó Desahogarme Y pues bueno Ya lo necesitaba Ya necesitaba Decir todas estas palabras Porque la verdad Es que me sacan Un pinche dolor de cabeza Aquí, mira La mami Y pues bueno Vamos a dejar el video por aquí De este lado Van a encontrar La suscripción Así que Suscríbete Al canal Para ver más videos De este lado Voy a dejar videos Que tal vez No hayas visto Y yo soy Eric Y nos vemos A la próxima Adiós Adiós ¡Gracias!